Bueno, yo creo que al fin y al cabo puede considerarse empate justo, sobre todo porque hay una parte para cada equipo. La primera está claro que la Antequera ha mostrado sus credenciales, el motivo de por qué está líder, de por qué está en racha. Y bueno, eso es bastante superior. Es verdad que nos ha costado encontrarnos a nosotros con nuestra mejor versión o con la versión que veníamos dando en los últimos partidos. Y eso ha hecho que ellos se pongan por delante y que hayamos sufrido bastante en la segunda parte. Luego en la segunda, perdón, en la primera parte, en la segunda hemos ido también de menos a más. Hemos ido entrando poco a poco en el partido. Es verdad que también nos ha ayudado en quedarse ellos con uno menos. Pero a partir de ese momento yo creo que el equipo se ha buscado en campo rival y ha generado llegadas de gol hasta que hemos conseguido a través de arriesgar a E con dos puntas arriba, meter a Hugo y a Edu en punta, hemos colgado balones y uno de ellos, pues nada, el empate. Y cuando hemos ido por la victoria se ha equiparado un poco la fuerza con esa expulsión doble amarilla de Edu, que al final ha sido un toma y daca en los últimos minutos de ambos equipos queriendo ir a por la victoria. Al final ha podido caer hacia cualquier lado, pero está claro que al final nos tenemos que ir contentos porque veníamos a casa del líder, que está en un gran momento. De hecho, nuevamente la primera parte hoy la he demostrado, que está en un estado de forma y de confianza muy bueno y que hasta ahora no había conseguido mucho punto como local y creo que tampoco había encajado un gol. Así que bueno, seguimos sumando nosotros, seguimos sin perder varias jornadas. Es verdad que queremos conseguir hacerlo de tres en tres y nos queda intentar correr los errores, seguir buscando nuestra mejor versión e intentar hacerlo este sábado. Un partido con gran ambiente, también muchos desplazados desde Jerez. Sí, la verdad que nosotros tenemos que estar orgullosos de la gente que nos acompaña siempre. Es todo un lujo, ¿no? Siempre estar bien acompañado. Y que bueno, que hasta el final, pues nada, ha estado dando ese aliento que siempre nos suma, ¿no? Nos ayuda para pelear hasta el final. José, llevaba el antequera seis meses sin encajar un gol aquí en el Moli desde la temporada anterior, desde marzo que había ganado aquí el villanovense. Y hoy el equipo se pone por detrás, es un escenario muy complicado y consigue, ¿no? Tener otra vez ese carácter de no dejar de creer, de pelear y de conseguir el empate. Y bueno, y luego incluso ir a por la victoria que no se ha dado, ¿no? Pero que está todo rondando, ¿no? Sí, es lo que hemos estado comentando, ¿no? Que el equipo ha seguido siendo ambicioso, puede hacerlo mejor o peor por fases del partido o por momentos. Pero es verdad que el equipo esa actitud y esa agarra y esa ambición la sigue teniendo. Es verdad que hemos sufrido, cuando hemos tenido que sufrir, hemos encajado ese golpe en la primera parte nuevamente. Que es algo que tenemos que intentar cambiar, de que tenemos que buscar ser nosotros los primeros que golpeemos e intentar ponernos por delante, que todavía no lo hemos conseguido. Y es un reto que tenemos también marcado y queremos seguir buscando, ¿no? De hecho, bueno, de todas formas el equipo sigue demostrando esa capacidad de reacción, ¿no? De que no tira la toalla y que no deja los brazos ante una adversidad. Que hoy era difícil ante un rival, como estamos hablando, que venía muy fuerte. Que, como tú dices, como local está siendo prácticamente imbatido durante esos seis meses. Y bueno, tiene ese mérito de haber conseguido no solamente el empate. Es un campo complicado, sino haberlo hecho después de ponerte con el resultado en contra. Y con los cambios pretendías eso, ¿no? Intentar conseguir otra nueva victoria, no fuera, ¿no? Porque se va Joao Paulo, ¿no? Entra Manu Baeza, entra también Hugo Martínez para jugar con Edusa allá arriba. O sea, que viendo cómo estaba el equipo con el 1-1, se veía que se podía intentar conseguir la victoria aquí, ¿no? Sí, nosotros queremos acompañar nuestro mensaje de ambición y de equipo atrevido y valiente con los actos, ¿no? Con los hechos. Y nos vale dar un mensaje de valentía, de ambición, de ir a por el partido y hacer cambios parecidos a lo que hay o defensivos. Si no, queríamos transmitir al equipo con los cambios de que queríamos ir por el partido y que los interpretantes de San Mariano lo han hecho, ¿no? A pesar de que, bueno, que era un jugo en el segundo año, como es Hugo, pero es delantero y, bueno, eso es suficiente, ¿no? Es que es un chaval que lleva entrando con nosotros dos o tres días, que tiene buena forma, que está en un periodo de madurez, de formación y de proyección. Pues era también un poco arriesgada, pero confiábamos en él y creo que, bueno, con la entrada de Hugo y de Manolo hemos tenido ese plus, esa mejoría, ese empaque en ese momento que nos ha dado, bueno, pues constantes ataques hasta que uno de ellos, bueno, pues se enfocaba en el empate. La pena eso, que cuando teníamos ese arreón de ir a buscar el segundo y teníamos embotellado a la antequera, pues ha venido la expulsión de Edu, que, bueno, que, como digo, nos ha igualado un poquito la fuerza. ¿Qué te parece esa expulsión? No sé si la ves rigurosa o... Bueno, es dudosa hasta la falta. Está claro que a nosotros nos coge más lejos que el colegiado. Habrá que ver esta interpretación, parece que estáis disputando el balón limpiamente, que se la ha arrebatado, ¿no?, en última instancia. Si ya me parece rigurosa la falta, pues más todavía la tarjeta, ¿no? Así que, bueno, pero bueno, son decisiones que toma el árbitro. El interpreto que está más cerca o desde su perspectiva la veo de esa manera y no hay nada que reprochar. Perder a un jugador para la próxima jornada siempre es complicado y es jodido, ¿no?, pero que sea justo el delantero cuando ya el Lucas cumple de nuevo partido de sanción es más jodido aún. Sí, sí, ya estábamos teniendo problemas en la zona de centrales por los persistentes problemas, por lesiones y que al final estábamos cogidos ahí con pinzas. Ahora se añade también en la punta de ataque, ¿no?, que tenemos nuestros dos delanteros del primer equipo, pues, sancionados para la semana que viene. Bueno, tendremos que reinventarnos, buscar soluciones desde dentro y, bueno, y al final jugarán once, no hay duda. Gracias.